¿Qué es la disciplina espiritual? Es bastante lo que se podría hablar pero vamos a tratar de dar unas pinceladas en relación al tema de la mayordomía Entonces vamos a empezar a dar la definición de lo que es la mayordomía La mayordomía es el ordenamiento de la vida propia según los designios de Dios El ser humano de esta forma no es dueño de su existencia ya que esta le pertenece a Dios Quien le otorga tiempo, alimento, recursos, bienes materiales, habilidades, dones, salud, etc. Con el fin de que los administre apropiadamente En otras palabras no somos dueños de nada pero somos responsables de lo que Dios nos da Y en la forma en como los administramos Somos administradores de todo, somos responsables de todo pero no somos dueños de nada Dios es el dueño y soberano de su creación y de todo lo que poseemos Ya sea que tengamos un automóvil, ya sea que tengamos casa Incluso Dios es dueño de nuestros hijos, de nuestro cuerpo Dios es el dueño de nuestro trabajo Él lo puede dar y lo puede quitar en cualquier momento Dios es el dueño de toda su creación Vayamos a algunos pasajes que nos hablan respectivamente de esto Vayamos al Salmo 24, versículo 1 De Jehová es la tierra y su plenitud El mundo y los que en él habitan Es decir, su vida le pertenece a Dios Aunque usted viva de una vida contraria a él Su vida está en las manos de Dios Y él puede arrebatársela a usted cuando él le plazca Él es el dueño de toda la tierra y su plenitud Job 41.11 Job 41.11 ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío Todo le pertenece a Dios Absolutamente todo le pertenece a él Salmo 145 Versículo 15 y 16 Los ojos de todos esperan en ti Y tú les das su comida a su tiempo A su tiempo, abres tu mano Y colmas de bendición a todo ser viviente Si Dios cierra su mano Usted no tendría provisión para su hogar Él es el dueño de todas las cosas que usted posee Nosotros solamente somos meros administradores Las bendiciones que usted tiene también le pertenecen a Dios No solamente su cuerpo, su trabajo, también el tiempo que usted tiene le pertenece a Dios Él ha determinado el fin de sus días Vayamos a Deuteronomio 32.39 Ved ahora que yo soy Y no hay dioses conmigo Yo hago morir Y yo hago vivir Yo hiero Y yo sano Y no hay quien pueda librar de mi mano Incluso su salud Le pertenece a Dios Él puede mandar una enfermedad cuando a él le plazca Por más que nos cuidemos Y tengamos buenos hábitos Nuestra salud está en las manos de Dios Él es el dueño absolutamente de todo Entonces quiero que quede claro Que la mayordomía Es entonces ese ordenamiento de la vida propia Según los designos de Dios De esta forma no somos dueños de nuestra propia existencia Ni de nada de lo que poseamos Todo le pertenece a él Veamos un ejemplo de mayordomía Vayamos a Génesis capítulo 39 Versículo 4 Así halló José gracia en sus ojos Y le servía Y él le hizo mayordomo de su casa Y entregó en su poder todo lo que tenía Leamos el versículo 6 Y dejó todo lo que tenía en mano de José Y con él no se preocupaba de cosa alguna Sino del pan que comía Y era José de hermoso semblante y bella presencia Potifar le entregó todo a José Para que lo administrara de manera sabia y apropiada José no era dueño de las posiciones de Potifar Ni de sus riquezas Ni de todas las cosas que él poseía Sino que era un mero administrador De la misma forma nosotros somos administradores De todo lo que Dios nos da La mayordomía entonces alude a la gestión eficiente De los recursos y posesiones del dueño Apelando a la responsabilidad y fidelidad del mayordomo Quiero que vayamos a Mateo capítulo 25 Y le damos desde el versículo 14 Dice así Porque el reino de los cielos Es como un hombre Que yéndose lejos Llamó a sus siervos Y les entregó sus bienes A uno dio cinco talentos Y a otro dos Y a otro uno A cada uno conforme a su capacidad Y luego se fue lejos Y el que había recibido cinco talentos Fue y negoció con ellos Y ganó otros cinco talentos Asimismo el que había recibido dos Ganó también otros dos Pero el que había recibido uno Y cavó Uno fue y cavó en la tierra Y escondió el dinero de su señor Después de mucho tiempo Vino el señor de aquellos siervos Y arregló cuentas con ellos Y llegando El que había recibido cinco talentos Trajo otros cinco talentos Diciendo señor Cinco talentos me entregaste Aquí tienes He ganado otros cinco talentos Sobre ellos Y su señor le dijo Bien buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entre en el gozo de tu señor Aquí vemos esta parábola De los talentos Donde hay un hombre Que yéndose lejos Llama a sus siervos Y le entrega sus bienes Para que los administre Aquí vemos una gestión apropiada De estos siervos El cual uno le dieron cinco talentos Y los multiplicó La mayordomía Entonces está asociada A ese uso eficiente De los recursos Una administración correcta De lo que Dios nos da No solamente en el área financiera Esos talentos que se hablan aquí No son de dones específicamente Sino que son talentos Se refiere a una cantidad de dinero Y esos siervos En cierta forma Son administradores Y también mayordomos Porque se les dio Esa responsabilidad De gestionar Apropiadamente las cosas Entonces aquí tenemos Un principio La mayordomía Podemos decir Que está asociada A ciertas características Una de ellas Es la fidelidad Aquí vemos que se le dice Buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo De tu señor Otra manera En la que nosotros Podemos hacer Buen uso de la mayordomía O ser buenos mayordomos Es siendo diligentes Prudentes Responsables Debemos administrar Y gestionar Absolutamente Todo lo que Dios Nos ha dado Entonces características De una huella Mayordomía Ya hablamos De la fidelidad De la diligencia De la prudencia Y sabiduría Me gustaría que definamos Un poco Estas características Que es la fidelidad Es la lealtad Es la firmeza Y constancia En los afectos Ideas Y obligaciones Y en el cumplimiento De los compromisos Establecidos Nosotros somos fieles Somos Tenemos que ser leales Debemos ser constantes En todas las obligaciones Y en el cumplimiento De nuestros compromisos Para con Dios En lo que Él nos da Ya acabamos de leer Mateo 25 También tiene que haber Diligencia Es esa cualidad O virtud De hacer las cosas Con la debida Presteza Y agilidad Sobre todo Con la prontitud Necesaria Vayamos a Proverbios Capítulo 21 Versículo 5 21 5 Los pensamientos Del diligente Que ciertamente Tienden a la abundancia Mas todo el que se apresura Alocadamente De cierto Va a la pobreza Aquí se nos habla De esa diligencia Esa virtud De hacer las cosas Con la debida Agilidad Y presteza Vayamos a Romanos Capítulo 12 Versículo 11 En lo que requiere Diligencia No perezosos Fervientes En espíritu Sirviendo Al Señor En lo que requiere Diligencia Debemos ser diligentes En todo lo que Dios Nos manda No solamente Un aspecto financiero Y aquí también Podemos ver Un ejemplo claro En contra de la pereza De malgastar el tiempo Sino que debemos Estar sirviendo Al Señor Deuteronomio 4 9 Por tanto Guardate Y guarda Tu alma Con diligencia Para que no te olvides De las cosas Que tus ojos Han visto Y se aparten De tu corazón Todos los días De tu vida Antes bien Las enseñarás A tus hijos Y a los hijos De tus hijos Como mencionamos Nuestros hijos Han sido dados Por Dios Por su gracia No nos pertenecen En cierta forma Porque son de Dios Él nos lo puede quitar En cualquier momento Pero aquí vemos Que debemos ser diligentes En enseñarles la palabra También es parte De la mayordomía Debemos ser diligentes En las disciplinas Espirituales Es parte De esta mayordomía También la sabiduría Quiero que vayamos A Proverbios Capítulo 1 2 Y versículo 3 Leamos desde el 1 Los Proverbios De Salomón Hijo de David Rey de Israel Para entender Sabiduría Y doctrina Para conocer Razones Prudentes Para recibir El consejo De prudencia Justicia Juicio Y equidad La sabiduría En principio Es el temor De Dios Pero también Es la aplicación Apropiada Del conocimiento Ejerciendo Justicia Juicio Y equidad En la toma De decisiones Para administrar Apropiadamente Lo que Dios Nos ha dado Vemos que la prudencia Y la sabiduría Y la sabiduría Están entrelazadas Entre sí Ahora veamos Algunas generalidades De la mayordomía Primero Ya vimos las características De una buena mayordomía Fidelidad Prudencia Diligencia Sabiduría Y antagónicamente Las características De una mala mayordomía Es la infidelidad La pereza La negligencia La insensatez Y la imprudencia Y vamos a hablar De cuatro áreas De mayordomía Tal vez se podrían Extender más Pero decidí Escoger cuatro Y podemos ejercer Áreas de mayordomía Con el tiempo Con nuestro cuerpo Con los dones Y habilidades Que el Señor Nos ha dado Y también Con los bienes Materiales Y nuestras finanzas Todas estas son Áreas de mayordomía Hoy vamos a tratar De cubrir El uso del tiempo Y también del cuerpo Mayordomía del tiempo Efesios capítulo 5 15 y 16 Mirad pues Con diligencia Otra vez se nos repite Como andéis No como necios Sino como sabios Otra característica De la buena mayordomía Aprovechando bien El tiempo Porque los días Son malos Debemos aprovechar Bien el tiempo En el centro De la vida espiritual Disciplinada Está el uso Apropiado del tiempo Disciplinadamente Nosotros debemos Disciplinarnos Sabiamente En el uso Del tiempo También para las Otras disciplinas Espirituales Que hemos venido Estudianto Como el orar Como el leer Como el meditar Como el servir Al Señor El evangelizar La adoración Pública Entre otros Debemos Ser sabios Y diligentes En el tiempo Que el Señor Nos ha dado Esa es una frase Que viene en este libro En el cual está basado El curso Dice lo siguiente Los grandes ladrones Las conversaciones del tiempo Sirven como subalternos Del mundo De la carne Y del diablo Varían de forma Desde las preocupaciones Sofisticadas Y aceptadas Socialmente Hasta las conversaciones Superficiales Inútiles Podemos estar perdiendo El tiempo De maneras Que ni tan siquiera Pensamos Hablando tonteras Hablando cosas Superficiales También los pensamientos Podemos perder el tiempo En lo que pensamos En que estamos invirtiendo La meditación Estamos meditando En la palabra de Dios O en que estamos meditando Eso también es un uso Apropiado del tiempo Pensamientos descontrolados El curso natural De nuestras mentes Nuestros cuerpos Nuestro mundo Y nuestros días Nos lleva hacia el mal No a la semejanza a Cristo Es esa naturaleza Pecaminosa La que nos hace Ir en contra de Dios Y malgastar el tiempo Por lo cual Debemos ser disciplinados Meditar en la palabra Buscar servir El tiempo Es muy corto En esta vida Es muy rápido Avanza bastante rápido Por lo que debemos Prepararnos Para la eternidad En un abrir Y cerrar de ojos Estaremos delante De nuestro Dios Y el va a rendir O vamos a tener que rendir Cuentas delante de el Por el uso del tiempo En que lo invertimos Debemos buscar Ser cada vez más santos Buscar servir más A nuestro Dios Santiago 4.14 Leamos desde el 13 Vamos ahora A los que decís Hoy y mañana Iremos a tal ciudad Y estaremos allá Un año Y traficaremos Y ganaremos Cuando no sabéis Lo que será mañana Porque Que es vuestra vida Ciertamente es neblina Que se aparece Por un poco de tiempo Y luego se desvanece El tiempo avanza Muy rápido Y el tiempo Que tenemos aquí Es limitado Si lo comparamos Con la eternidad Nosotros pasaremos Una eternidad De eternidades Con Dios Como usamos El tiempo Para prepararnos Para estar delante De el Como lo estamos Invirtiendo El tiempo restante Es incierto No sabemos Tal vez podríamos Planificar Hacer cosas Dentro de un año Dentro de dos años Y tal vez Dios pueda pedir Nuestra alma El día de mañana Y tendremos que rendir Cuenta de como Vivimos aquí Como invertimos Nuestro tiempo Para glorificarle En el reino de Dios El tiempo restante Es incierto Dios ha determinado El número De nuestros días Y debemos buscar Honrar y conocerle Hoy Hoy debemos buscarlo Proverbios 27 1 No te jactes Del día de mañana Porque no sabes Que dará De si El día Lucas 12 16 21 Voy a ir un poco Rápido Mis hermanos Porque quiero Que me de tiempo Después Igual Como lo he hecho Las otras veces Les puedo pasar La presentación Lucas 12 16 También le refirió Una parábola Diciendo La heredad De un hombre rico Había producido mucho Y él pensaba Dentro de si Diciendo Que haré Porque no tengo Donde guardar Mis frutos Y dijo Esto haré Derribaré Mis graneros Y los edificaré Mayores Y allí guardaré Todos mis frutos Y mis bienes Y diré a mi alma Alma Muchos bienes Tienes guardados Para muchos años Él pensaba Que iba a tener Bienes para muchos años Y quien se decía A sí mismo Repósate Come Bebe Regocíjate Disfruta De los placeres De este mundo Y que pasó Pero Dios le dijo Necio Esta noche Vienen a pedirte Tu alma Y lo que has provisto De quien Será Nuestro tiempo Es incierto Aquí Debemos invertirlo En las cosas Eternas Como está viviendo Usted hoy Como invierte Su tiempo Será que solamente Come Bebe Reposa Ande paseo De restaurante En restaurante No significa Que esas cosas Sean malas Podemos disfrutar De las cosas Lícitas Que Dios Nos permite Y disfrutar De las bendiciones Que Él nos da Del fruto De nuestra labor El problema El problema Es cuando hay Un desbalance Y solamente Estamos pensando En el entretenimiento Solamente Invertimos Nuestro tiempo En las cosas De este mundo Y no buscamos Servir al Señor No buscamos Conocerle No buscamos Tener tiempos De oración Con Él No buscamos Tiempos De meditación En su palabra No buscamos Conocer a otros Solamente Estamos viviendo Como el mundo No es diferente Invertimos Nuestro dinero Y nuestro tiempo De la misma forma En que el mundo Lo hace Debemos disfrutar De las cosas Que Dios Nos ha dado Cierto Pero debe haber Un balance Debemos ser sabios Mayordomos En como invertimos También nuestro tiempo Y nuestras fuerzas No podemos solamente Enfocarnos En las cosas Del entretenimiento Y pasar tiempo Mal gastado En vanidades Nosotros En ocasiones Tenemos mucho tiempo Para entretenimiento Redes sociales Paseos Pero no para orar Leer o servir A otros Examinémonos Para hacer cambios En el uso Apropiado del tiempo Ya el tiempo Que usted perdió Ya no se puede recuperar El tiempo Que usted malgastó En el pecado Ya Ya no se puede recuperar Hay personas Que tienen empresas Y pueden tener Grandes pérdidas De dinero Y pueden recuperarlo El tiempo no Ya Dios Ha determinado El día En que nosotros Partiremos Y lo que ya Se desperdició Ya se desperdició No se puede volver A recuperar Sin embargo A pesar del mal uso Del tiempo En el pasado Usted puede mejorar El tiempo Que le queda aquí Usted es responsable Ante Dios Por su tiempo Leamos Hebreos Capítulo 5 Versículo 12 Porque debiendo Ser ya maestros Después de tanto Tiempo Tenéis necesidad De que se os vuelva A enseñar Cuáles son Los primeros rudimentos De las palabras De Dios Y habéis llegado A ser tales Que tenéis necesidad De leche Y no de alimento Sólido Aquí vemos Una exhortación Del escritor De este epístole A los hebreos Ellos A pesar de que Habían pasado Tanto tiempo Eran inmaduros Espirituales Cuánto tiempo Ha pasado Usted en la iglesia Y no crece Y todavía es un inmaduro Por su mal uso Del tiempo Lo pasa malgastando En las vanidades De este mundo Y no busca crecer En la gracia de Dios O en santidad Debemos hacer Las cosas Con excelencia Un mal uso Del tiempo Es llegar tarde A la iglesia Eso muestra Que usted es un mal Gestor de su tiempo No se planifica Y más si llega Una, dos, tres, cuatro Ya ha visto varias personas Aquí en los siete domingos Que llegan tarde Eso es una mala Administración del tiempo ¿Cómo es posible? Venimos a la casa del Señor Y estamos hablando De un tema De las disciplinas espirituales Y seguimos llegando tarde ¿Cómo no nos preparamos? Eso es mala gestión Del tiempo Y usted tiene que arrepentirse Y buscar honrar Al Señor Con excelencia Dándole lo mejor De usted Apartando el tiempo Para venir a adorar a Dios Desde el sábado Prepararse desde el lunes Incluso Toda la semana Veamos algunas formas De hacer mal uso Del tiempo Usted pierde tiempo En la pereza El perezoso Nunca tiene tiempo Para las cosas Que realmente importan Especialmente Las que requieren disciplina Es usted perezoso Para las cosas espirituales Veamos Proverbios 24 430 al 34 Pasé junto al campo Del hombre perezoso Y junto a la viña Del hombre falto De entendimiento Y aquí Que por toda ella Habían crecido Los espinos Ortigas Habían ya cubierto Su faz Y su cerca Y su cerca de piedra Estaba ya destruidas Miré Y lo puse En mi corazón Lo vi Y tomé consejo Un poco de sueño Cabeceando otro poco Poniendo mano Sobre mano Otro poco Para dormir Así vendrá Como caminante Tu necesidad Y tu pobreza Como hombre armado Esto también lo podemos ver En un aspecto De las bendiciones materiales Que el Señor nos ha dado Como tenemos que ser esforzados En nuestro trabajo Debemos ser diligentes Productivos Pero en un aspecto espiritual También vamos a padecer Necesidades Tarde o temprano Por nuestra negligencia En el uso del tiempo Porque no somos disciplinados En este Un poquito más de tiempo Yo ahorita oro Voy a estar un poquito más de tiempo En Facebook Un poquito más de Netflix Cuando se dio cuenta Pasaron 3, 4 horas Y malgastó su tiempo Y no oro No leyó No sirvió a otros Debemos arrepentirnos Del uso de nuestro tiempo No ser perezosos Hay personas que pueden dormir Hasta 12 horas Eso no es posible Todos los días Les da pereza trabajar Les da pereza esforzarse No podemos ser así Es una frase Que vi por ahí Las manos ociosas Son el taller del diablo Si usted está Perezosamente Gastando el tiempo Le van a venir pensamientos Donde van a haber tentaciones Y eso Y eso le abarca vida Al enemigo Para tentarlo a usted Y hacer que usted Caiga en pecado El enemigo no quiere Que usted Haga un uso diligente Del tiempo También Usted pierde tiempo En la ocupación La ocupación No debe confundirse Con diligencia Y aquí me refiero Con esto No puedes redimir Tu tiempo Cuando fallas En priorizar Tu crecimiento Y tu salud espiritual Podemos pasar Muy ocupados Haciendo muchísimas cosas Pero descuidando También otras áreas De nuestra vida Como nuestra salud espiritual Podemos trabajar Excesivamente Estudiar mucho Eso no significa Que trabajar O estudiar Sea malo El problema Es con una mala Mayordomía Porque estamos tan ocupados Que no tenemos tiempo Para pasar En la palabra de Dios Pasar tiempo En la oración Y asistir a la iglesia local Está demasiado ocupado Ya sea por su trabajo Los estudios O un activismo Esto pasa En muchas iglesias Ya lo mencioné La semana pasada En relación al servicio Personas que solamente Pasan con actividades De lunes a domingo Y no tienen tiempo Ni siquiera para orar Eso es un mal uso Del tiempo Repito La ocupación No debe confundirse Con diligencia Usted puede estar ocupado Pero a la vez Estar ocupado En cosas vanas No necesariamente Que está haciendo Un buen uso del tiempo Formas de hacer Un buen uso del tiempo Debemos establecer Prioridades ¿Cuál es nuestra Mayor prioridad? Es ser conformados A la imagen De nuestro Señor Jesucristo Mientras más ocupado Este Más debe orar Y estar a solas Con Dios Siguiendo el ejemplo De Jesús Jesús era un hombre Ocupado Él pasaba sirviendo Él pasaba en diferentes ciudades Él era un hombre ordenado Planificaba lo que iba a hacer Pero también sacaba tiempo Para estar a solas Con Dios Debemos seguir su ejemplo Por más ocupados Que estemos Debemos establecer Prioridades Y Dios Y la intimidad Con Dios Tiene que ser Una prioridad Para usted Planifique ¿Cómo va a invertir Su tiempo? Usted puede Utilizar una agenda Durante la semana Para poder agendar Cuáles son las tareas Que usted va a hacer Durante el día Puede ser que Haya muchísimas cosas Que hacer Pero por una desorganización Usted perdió el tiempo Organícese Si es necesario Utilice una agenda Podría ser una forma Para que usted Pueda organizarse También Resuelva restringir O eliminar enemigos De su diligencia Descargue una aplicación Esto lo había mencionado Semanas atrás Para que usted Pueda ver el tiempo Que usted gasta En las redes sociales Ya sea en Instagram Facebook TikTok Snapchat Yo no sé cuántas más Twitter Lo que sea Y vea Cuánto tiempo Usted gasta En esas cosas Y cuánto tiempo Usted gasta O más bien Invierte en leer La palabra de Dios Puede que se lleve Una gran sorpresa Elimine todas Aquellas cosas Que lo distraen Si es necesario Ponga un límite Es decir Bueno yo Usar las redes sociales No es precisamente malo No lo es Pueden ser usadas De una manera apropiada Usted puede edificarse Con ellas El problema es Cuando usted hace Un uso excesivo De estas Y pierde el tiempo Y no tiene tiempo Para buscar al Señor Ese es un problema Es una mala mayordomía Tal vez usted Pueda pasar Muchísimo tiempo Y invirtiéndolo En el entretenimiento Pasa Viendo Netflix Yo no sé cuántas horas O yendo a paseos Pasan paseos Y paseos Siempre pasa cansado De andar en tantos paseos O en restaurantes Que precisamente no es malo Lo repito Mis hermanos Pero cuando hay Un enfoque En esas cosas Y se descuidan otras Debemos arrepentirnos Debemos hacer un uso Apropiado del tiempo Y establecer prioridades Elimine esas cosas Enemigos de su diligencia Si tiene que quitar Las redes sociales Quítelas Para que pueda pasar Tiempo con Dios O lo que le hace Caer en pecado Si es la televisión Quítela El internet Lo que sea Busque ser productivo Y también un consejo Es hacer que Es hermanos maduros Que hacen uso Apropiado del tiempo Para pedir consejo Hay hermanos maduros Aquí que hacen Un uso apropiado del tiempo Y tienen muchas tareas Pero también son diligentes Con sus hijos Con su trabajo Con el servicio al Señor Usted puede pedir consejo También a sus hermanos Para administrar Sabiamente su tiempo Busque ser productivo La productividad Es utilizar sus dones Talentos Tiempo Fuerzas Y entusiasmo Para el bien de los demás Y la gloria de Dios Una comprensión bíblica De la productividad Le librará De las actividades menores Y le ayudará A concentrarse En las que más importan Busque ser productivo En el reino de Dios Busque ser productivo En su trabajo Con su familia Esto es una frase De Jonathan Edwards Él la escribió Cuando tenía aproximadamente 18 años 19 Fue una de sus resoluciones Fueron dos En el 5 de mayo De 1723 Escuchen lo que dijo Este joven Es impresionante Porque él Vivió una vida ejemplar En cuanto al uso del tiempo Él dice Resuelvo nunca Perder ni un momento De tiempo Si no aprovecharlo En la forma Que más redituable Que sea posible Aprovecharlo De la mejor forma También él dice Estoy resuelto A esforzarme Hasta lo máximo Para negar Todo aquello Que no sea Sumamente agradable Para un bien universal Dulce y benevolente Lo que él está queriendo decir Es que se está Negando aquellas cosas Que precisamente No sean malas Pero que no es Sumamente agradable Para un beneficio Bien universal Dulce Benevolente Quieto Pacífico Satisfecho Tranquilo Compasivo Generoso Humilde Manso Sumiso Y servicial Diligente Y laborioso Caritativo Y a un paciente Moderado Perdonador Y sincero Contemplanza Y hacer en todo tiempo Aquello a lo que esté Tipo de este carácter Me guive Y examinar estrictamente Al final de cada semana Si lo he hecho así Que estricto Pero debería ser Nuestro ejemplo También Porque eso fue Lo que hizo Jesús Él vivió De una forma Desprendida Con los demás Él no pensó En sí mismo Sino pensó En otros Y él Es un claro ejemplo Jesús es el mayor ejemplo Pero aquí también Vemos otros hombres Que por la gracia de Dios También alcanzaron Tener un uso apropiado Del tiempo A lo largo de su vida Y también son de ejemplo Para nosotros Él se negó Cosas que no eran malas Pero que no tenían Un bien universal O que no tenían Un bien para otros O que no implicaba Ser caritativo Con los demás Ahora veamos La mayordomía Del cuerpo Dios es el dueño De nuestros cuerpos Si somos templos Si somos templos De su Santo Espíritu Por lo tanto Debemos cuidarlo Para el Señor Nuestra salud espiritual Podría verse afectada Por una mala mayordomía De nuestro cuerpo Somos templos Del Espíritu Santo No somos de nosotros No nos pertenecemos A nosotros Esto lo podemos leer En 1 Corintios 6 19 Vayamos rápidamente Ignoráis que vuestro cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros Su cuerpo no le pertenece A ustedes De Dios Pueden que hayan Pecados de excesos Falta de dominio propio Glotonería Falta de fe Y constantes ansiedades Que nos llevan a comer Que no nos llevan a comer bien Y poner en riesgo Nuestra salud Leamos Romanos 13 13 Andemos como de día Honestamente No en glotonerías Y borracheras No en lujurias Y lascivias No en contiendas Y envidias Si no vestidos Si no vestidos Del Señor Jesucristo Y no proveáis Para los deseos De la carne Y en cuanto Al uso del cuerpo En cuanto a la mayordomía Del cuerpo Se pueden caer En dos extremos Un extremo Puede ser La idolatría Al cuerpo Hay personas Que hacen Una mala mayordomía Del cuerpo Porque lo que buscan Es tener una figura Musculosa Esbelta Para que los demás Los vean Y no precisamente Por tener una buena apariencia Están Haciendo un uso Apropiado Del cuerpo Yo he conocido Personas Que hacen rutinas De ejercicios Sumamente extremas Y llegan a lesionarse Sus rodillas Sus hombros Tienen una mala alimentación Se meten sustancias Químicas En sus cuerpos Puede que haya mujeres Que quieran tener Una figura Tan esbelta Que las haga caer En pecados Como la anorexia La bulimia Eso es una mala Mayordomía Del cuerpo También podría haber Personas que están Tan afanados Con su apariencia Que no pueden disfrutar Algo que es rico Por el miedo De que van a subir Cinco gramos Así de extremo Eso es una mala Mayordomía Del cuerpo Pero también Está el otro extremo Que es un descuido Total y absoluto Del cuerpo Es una obligación A prestar Una obediencia Evangelica Al sexto mandamiento No matarás También quiero leer Primero de Timoteo Capítulo Cuatro Versículo ocho Porque el ejercicio corporal Para poco es provechoso Pero la piedad Para todo aprovecha Pues tiene promesa De esta vida Vida presente Y la avenidera Noten que el ejercicio corporal No dice para nada Es provechoso Dice para poco En comparación a la eternidad Pero eso no significa Que tenga provecho También aquí En comparación a la eternidad Es cierto Tiene poco provecho Debemos ejercitarnos Para la piedad Si nos ejercitamos Nada más físicamente Y olvidamos Las disciplinas espirituales Obviamente no tiene provecho Alguno Porque este cuerpo Al final tarde y temprano Se irá Va a ser comido de gusanos Pero eso no significa Que debemos ser negligentes Y vivir Comamos y bebamos Que mañana moriremos No importa Lo que nos metamos A nuestro cuerpo Al final nos vamos a morir Ese es el pensamiento Del mundo Y debemos evitarlo Debemos tener una obligación Evangélica Al sexto mandamiento De no matarás Esto es algo Que está escrito En el Catecismo Mayor De Westminster Que dice En la pregunta 135 Cuáles son los deberes Exigidos en el sexto mandamiento Los deberes exigidos En el sexto mandamiento Son todos los estudios Cuidadosos Y los esfuerzos lícitos Para preservar Nuestra propia vida Y la de otros Golgazanería O se puede caer en el sexto mandamiento O se puede caer en un mal uso del tiempo Esto lo escribió Albert Martin Es un pastor Ya está muy mayor Tinturk anda Por más de 85 años Él escribió un libro Cómo glorificar a Dios En tu cuerpo También en su Tratado de teología pastoral Que son varios volúmenes Él habla Esto en cuanto Al ministerio Si un hombre es ignorante O indiferente a tales temas Como los buenos hábitos alimenticios Patrones adecuados del sueño Un peso saludable Y el lugar Y los beneficios Del ejercicio regular Y la recreación Tal hombre está Exponiéndose Para un caso extremo De desgaste ministerial Eso es un consejo Que él da Y también lo podemos ver No solamente en cuanto Al ministerio Sino como cristianos En general Glorificamos a Dios Con nuestros cuerpos Cuando comemos desmedidamente Y sin cuidando Sin cuidado Llegando a la obesidad Y ocasionando Otros problemas En nuestra salud ¿Será que estamos Glorificando a Dios De esa forma? ¿Podemos realmente decir Que estamos glorificándole En nuestros cuerpos Si por la acumulación De peso excesivo Y no saludable Ponemos un estrés Indebido a nuestras rodillas Nuestros corazones Y nos hacemos Altamente vulnerables A la diabetes O otras enfermedades Debilitantes Y repito La salud No está sucedida Precisamente A tener una buena apariencia Como ya lo mencioné Hay personas que pueden estar Muy delgadas Pero por hacer Una mala mayordomía De lo que comen Yo conocí un joven Que era sumamente delgado Pero estaba Con los niveles De colesterol Hasta el tope Y estaba así Al borde De sufrir un infarto Debemos tener Sabiduría En eso también Hacernos también Chequeos De vez en cuando Para ver Como estamos En esas cosas También Otra pregunta ¿Es Dios glorificado En nuestros cuerpos Cuando le robamos Por descuido Voluntariamente De los nutrientes Necesarios Por diseño divino Para funcionar Con eficiencia Óptima y útil? Esas son preguntas Que deberíamos hacernos Porque muchas veces Comemos Y no pensamos Que es lo que ingerimos Y obviamente No se trata De llegar a un extremo De analizar Voy a comerme Dos calorías Y tres por cuatro Entonces serían Quince calorías En esta comida Entonces mejor No se trata De eso Mis hermanos Podemos disfrutar Las cosas Que el Señor Nos da Usted si quiere Comer un chicharrón Cómaselo Un hamburgueso Un pedazo de pizza El problema es Los excesos De estas cosas Que nos llevan A ocasionar Malos hábitos En nuestro cuerpo Mala salud El uso excesivo Del azúcar El uso excesivo De bebidas alcohólicas Recuerden No buscamos Tener una apariencia Para que los demás Nos vean Pero si debemos Servir al Señor Con nuestro cuerpo Podemos realmente Decir que estamos Glorificando a Dios En nuestros cuerpos Si estamos A sabiendas Tapando nuestras arterias Con placas indeseables Debido a un patrón De comer Comidas cargadas De aquellos tipos De grasa Que contribuyen A niveles peligrosamente Altos de colesterol Por lo tanto Haciéndonos A nosotros mismos Candidatos A un ataque cardíaco Serio O a una cirugía cardíaca Eso es una mala Mayordomía del cuerpo Recuerden Nuestros cuerpos No son de nosotros Debemos ser Diligentes Prudentes Responsables Por el cuerpo Que Dios nos ha dado Para glorificarle a Él No es por la vanidad No se trata de eso Ahora bien Otra pregunta ¿Podemos decir Que estamos Glorificando a Dios En nuestros cuerpos Cuerpos que Él ha hecho Para la acción Si abusamos de ellos Adoptando un estilo De vida Sedentario En lugar de Dedicarnos a alguna Forma regular De ejercicio Cardiovascular Estas son preguntas De Albert Martin ¿Será que estamos Haciendo O estamos Glorificando a Dios Estamos Ejecutando una buena Mayordomía Haciendo todas estas cosas Y quiero dar unos consejos Para una buena Mayordomía del cuerpo Hacer ejercicio No significa que usted Tenga que ser Especialista En crossfit O fisicoculturista Pero el ejercicio Es saludable Depende de sus capacidades Usted puede sacar 15, 20 minutos Para caminar un poco O si tiene la opción Tal vez si está más joven Puede ir a correr Bicicleta Alzar un poco de pesas Recuerde Para la gloria de Dios Sea que comamos O bebamos Lo hacemos Para la gloria de Dios Descansar apropiadamente No se trata De ser holgazán Pero en ocasiones Por el mal uso del tiempo Hay personas Que se quedan Desvelados Hasta la madrugada Perdiendo el tiempo No durmieron bien Y al otro día Están como mapaches Así con los ojos Totalmente morados Porque no durmieron bien Y después cuando oran Se duermen Por un mal uso del tiempo Debemos descansar apropiadamente Los que tenemos niños pequeños Sabemos que hay excepciones Pero no es porque queramos Claramente es porque Es una situación eventual Que es por un tiempo Pero también debemos buscar Descansar apropiadamente No es posible Que usted se duerma aquí Como hay personas Que pasan durmiéndose Todos los domingos Aquí en la predica Eso es un mal uso También Del tiempo Y el descanso Como se está preparando Usted entre la semana El sábado Se acostó tarde Porque se acostó tarde Tener una dieta balanceada Ya hablamos un poco De esto No se trata De llegar a un esquema Riguroso De estar haciendo eso Se trata de tener Un balance Para la gloria del Señor Podemos disfrutar De las cosas Que nos ha dado Pero no podemos Caer en extremos De excesos De glotonería Pueden que hayan pecados De ansiedad Y falta de fe Que lo hagan usted Estar comiendo un montón Y por ese motivo Usted subió mucho de peso Y es algo Que usted tiene que mortificar También También debemos meditar Que nuestro cuerpo Le pertenece a Él No somos nuestros Hemos sido comprados Nuestra alma Y nuestro cuerpo Son de Él Debemos buscar Glorificarle a Él Debemos buscar Servirle con una buena Dejez Hay jóvenes Como David Brainer Que exigieron A tal punto Su cuerpo Que murieron En la juventud Obviamente Yo no creo Que ellos Quisieran morir En ese momento Pero por las enfermedades Que había en ese entonces Y los cuidados médicos Y la zona donde él estaba Él exigió A tal punto De su cuerpo Que murió Sirviendo al Señor A una edad de 29 años Y llegó a alcanzar A muchos indígenas Y él Se esforzó mucho Pero yo no creo Que ese sea un problema En medio nuestro Más bien es lo contrario A no servir al Señor Y a desperdiciar De nuestro tiempo Pero debemos buscar Servirle a Él Con una buena vejez Yo veo hombres Como John MacArthur Con más de 80 años Ellos siguen predicando El Evangelio Si tenemos un mal uso Del cuerpo ahora Podremos enfocar Las consecuencias En 20, 30 años Y tal vez El tiempo que hubiéramos Pudo utilizar Para servir mejor Al Señor Ya se ha reducido Por nuestra negligencia Nuestra falta de diligencia En cuidar nuestros cuerpos Para servirle a Él Para poder jugar con ellos Que esto que acabamos de leer Lo veamos con un corazón Lo veamos con un corazón enseñable No solamente Diciendo Es que lo que busca Randy Es que tengamos cuerpos esbeltos Lo que sea No es eso mis hermanos Buscamos glorificar a Dios Con todo lo que Él nos da El uso del tiempo Y nuestros cuerpos Que cuando estemos delante de Él Él no nos vaya A exigir cuentas Por el mal uso del tiempo Que hicimos Y por el mal uso De nuestro cuerpo Vivamos para la gloria de Dios En todos los aspectos Estamos en unos 20 minutos Bendiciones Gracias.